Ingapirca, el sitio arqueológico más importante de Ecuador, es un fascinante testimonio de la historia y la cultura precolombina. Ubicado en la provincia de Cañar, a unos 80 kilómetros al norte de Cuenca, Ingapirca significa Muro del Inca en Quechua, y es el complejo inca más grande y mejor conservado del país. Este sitio histórico destaca por su impresionante arquitectura, que combina técnicas constructivas de los incas y los cañaris, las dos culturas que coexistieron en la región antes de la llegada de los españoles. El complejo de Ingapirca está dominado por el Templo del Sol, una estructura ovalada construida con bloques de piedra perfectamente tallados y ensamblados sin mortero, siguiendo la técnica característica de la ingeniería incaica. Este templo, orientado estratégicamente para alinearse con los movimientos del sol, era utilizado para ceremonias religiosas y observaciones astronómicas, reflejando la profunda conexión de los incas con la astronomía y la naturaleza. Además del Templo del Sol, el complejo incluye una serie de edificaciones y terrazas agrícolas, que demuestran el avanzado conocimiento de los incas en agricultura y manejo del terreno. Los caminos y muros de piedra que atraviesan el sitio también son testimonio de la impresionante infraestructura, que los incas desarrollaron para conectar y administrar su vasto imperio. Ingapirca no solo es un lugar de interés arqueológico, sino también un punto de encuentro cultural. Durante siglos, ha sido un lugar de peregrinación y celebración para las comunidades indígenas locales, que continúan realizando rituales y festividades en honor a sus ancestros.